hola a todos cómo están pues en esta oportunidad les voy a compartir aquí un breve vídeo sobre lo que pensaba hacer el día de hoy pero que por motivos de fuerza mayor no pude compartir con ustedes mañana por la tarde siempre tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que podamos evacuar por evacuar cualquier duda sobre la tarea que les voy a dejar sobre este nuevo tema este antes que nada la tarea va a estar dividida en dos componentes uno en el cual usted tiene que copiar algo en su cuaderno y el otro más importante en el cual usted tiene que grabar un audio para comprobar que usted efectivamente está haciendo la tarea no es como otros hipótesis sólo piden la captura y ni siquiera se digna de copiar lo que manda la misma captura y con diferente nombre también algunos incluso entonces para evitar ese malentendido pues yo estoy pidiendo un audio y ese audio me ha servido bastante a manera de colador que muchos como les da pereza hacer el audio porque sólo quería mandar captura sólo les gusta copiar entonces eso me está sirviendo a mí como comprobante ok ahora vamos a ver el contraste entre el presente simple y el presente continuo a qué me refiero con eso aquí el verbo cuando está sin ing le llamamos presente simple cuando el verbo termina con ing se le llama presente continuo pero aparte de eso vamos a ver aquí en los ejemplos que el presente continuo aparte del ing tiene otro elemento que siempre va a estar ahí y es el título de la elección i always cry when i am sad quiere decir yo siempre lloro cuando estoy triste ahora bien dice en la conversación me lo imagino que alguien le está preguntando a este muchacho why por qué separado dos palabras y con acento en la e está usted llorando ajá veo que es una pregunta sin una interrogación al final y este el verbo termina con ing como en la pregunta yo también veo una forma de activos puedo deducir por lógica que es presente continuo presente continuo siempre me pregunta por acciones que están sucediendo en ese momento específico ok no por cosas que yo hago todo el tiempo que acostumbra hacer sino lo que está pasando en este momento y dice el i am crying estoy llorando presente continuo de nuevo tenemos el verbo to be en su forma de am en la contracción con i tenemos el verbo cry llorar junto con el ing estoy llorando y la otra palabra que nos interesa bastante en este ejercicio por qué queremos porque con el ingreso este Class de la energía es el verbo carlos no confundirse con por qué con guay no me haces ir muy porque voy a nosotros huay es porque he separado por tildena E híbranos es porque unido una sola palabra y sin ti y vico y la sanz a estoy llorando porque estoy triste si de verdad uno llora uno está triste va a decir usted dicho lo que nos está enseñando lo que pasa que acuérdese que esto es en inglés verdad entonces aunque sean cosas que usted diga por otra cosa y es para practicar el inglés se sabe que son algunas situaciones hasta cierto punto obvia ovis como dicen ustedes y dice en la otra oración el muchacho hay hoy en ansar ahora viene una oración con un presente simple siempre vamos a ir siguiendo es el mismo formato primero una oración con un presente continuo y después presentes y and rain estoy llorando vikas ansar aquí solamente después del por qué digo porque estoy triste ya esta oración i am sad expresantes y después terminamos con otra oración presente siempre lloro yo siempre lloro cuando estoy triste vamos a ver el otro ejemplo tenemos el verbo smile sonreír y smiling sonriendo en presente continuo vemos que omitimos la última e o han dicho la única e y lo reemplazamos por ing son reglas de escritura verdad lo más importante es que lo diga bien smile no es mayor smiling no es smiling no smilin why is she smiling why is she smiling por qué está sonriendo ella como la pregunta es el presente continuo responde el presente continuo she's smiling ella está sonriendo because she's happy y está sonriendo porque ella está feliz she always ahora usamos de nuevo always igual que el ejemplo anterior que es una palabra que siempre se usa en el presente simple después del sujeto o sea el nombre o el pronombre que usamos en oración she always smiles when she's happy ella siempre sonríe cuando está feliz es que lo que va a hacer usted en su tarea me va a hacer uno de estos ejercicios que aparecen acá solo uno pero para comprobar que de veritas usted lo hizo aparte de que lo va a copiar le va a poner su nombre su grupo sección y toda su información en tinta su cuadernito la evidencia más contundente va a ser el audio que usted me va a mandar ok si voy a hacer este ok tengo que decir la conversación en el audio why are you shouting por qué estás gritando y acá voy a ponerle ok siempre ah no perdón aquí en la respuesta vimos que era presente continuo en la primera i am shouting because i am angry estoy gritando porque estoy molesto y acá sería i always shout when i am y yo siempre grito cuando estoy enojado o enoja en el caso de ellos no hay masculino femenino todas las palabras los gustativos son muy sexo ok entonces puede hacer el número 2 el 3 el 4 o el 5 o el 6 cualquier ejemplo que no haya hecho cualquier cosa cualquier duda mañana a eso de las dos de la tarde nos vamos a conectar por medio de google me por si hubiera alguna pregunta bye bye